¡Hola bros! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez les traigo el custom de Deadpool o sacándole las armas a Deadpool. Si yo pude, todos ustedes pueden. Así que disfruten del video y comencemos. Bueno, ahora vamos a ver si podemos quitarle las pistolas a este Deadpool. Vamos a ver si logra salir. Deadpool ahí diciendo ¡Noooooo! Sí, compadre. Vamos a quitar esto. Así que vamos a empezar. Vamos a sacar la figura. Vamos a poner primero con algunas herramientas. Primero con este para ir cortando un poco. No le he metido agua ni nada de eso todavía, por si acaso. Nada de eso le he puesto. Vamos a ver si es que podemos ir aflojando de a poquitos esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaría tener ese cuchillito que es parecido a esta, pero en chiquito, para que entre más fuerte. ¡Fácil! ¡Gracias! ¡Gracias! BRO! ¡Gracias! A ver. A ver, voy a utilizar la otra cuchilla, por mientras. Una más delgadita Esa es la legendaria No va a tener filo creo Pero bueno, al menos Esa es la legendaria Ahí está, ahora por otro lado Voy a hacer un poquito más esto Para que puedan verlo mejor Es como un pequeño Un pequeño tutorial Así, pero bueno Vamos a ver como Sacamos esto No le metió Ni este Ni secadora todavía Ni nada de eso Aún no Quítate en la vida así De a poquitos Ahí está Vamos otro poquito más Por otro lado de nuevo Así por otro lado Acá de nuevo vamos Vamos ahí Pero me dijeron No estás loco Cómo vas a meter Sí, caramba Y he visto Y he visto Y he visto Claro que le metían Este Agua tibia Le metían Este secadora Pero con la secadora He visto varios De que se les derretía Todo Así que también Me ha jodido eso Vamos ahí Eso Vamos a ver Si logra salir un poquito A ver Si se costó algo No A ver Si no Ya después Lo haré Ya con Con un alicate Chico Para ver si Porque otro Lo hacía con un alicate Y salía así De frente Pero acá No sale Acá no sale Vamos a ver Vamos a probar Vamos a probar Entonces Con las herramientas Me quedé un tutorial ¿Qué es esto? Vamos acá Con las herramientas Ahí está No sé Si con estas herramientas Podemos hacer Algo de esto Ahí hay Precisas Creo Vamos a ver La pequeña La mediana Justo para eso Ya Vamos con esta Hay otra más pequeñita También Vamos a probar Con esta La ponemos acá A un ladito Por mientras La vamos a seguir Cortando Con todo Vamos a ver Esto Así es Como cortando Me voy metiendo De a poco De a poco De a poco De a poco Más de a poco Así Está bien pegada Esta De que si no me sale Más al lado Sería No, no Pero si va a ser Positivo Mi hermano Positivo Vamos a probar Con esta herramienta Más chiquita Ahí está Ahí está Poquito a poquito Suave Suavecito Y así Mi amor Bonito Pegamento Está por acá Según decía Según decía En el video Está por acá Por Por el gatillo Quedamos por ahí Está bien pegado No le quiero meter No le quiero meter secador Nada de eso Si no Lo derrite Así que no sirve No sirve en nada No le quiero ver No le quiero más No le quiero más No le quiero más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Salió tan bien. Salió tan bien. Y esta no se compró el gatillo ni nada. Bien ahí. Así ya están acá las dos armas. Vamos a mostrarlos. Ponte acá un repito. Llega el pulpo. Ponte ahí. Les voy a mostrar las dos que ya salieron. Vean ahí. Las dos. Las dos armas. O sea, en total ya tiene, ya, tiene cuatro. Ahí están estas. Y las otras que vienen también acá. Estas de acá. Vamos a sacar acá. Acá y acá. Y estas dos. Así. Ahora tiene cuatro. Cuatro. Otro. Otro. Cuatro pistolas. Les pulpo. Bueno, espero que les haya. Eso. Este pequeño tutorial improviso. La mala. Sí, pero. Pero bueno, salió. Así que las armas sí se salen. De las que vienen pegadas. Y sin necesidad de agua. Sin necesidad de nada de eso. Así que, bros. Nos vemos en otro. Si, no, deti. Tienes cuatro horas. Sí, sí. Gracias. Gracias, guapo. Gracias. ¡Suscríbete!